Desde el bello estado de Arizona, hoy leo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Quién escuchó alguna vez que algún gran guerrero sostuviera su espada con la boca? Es que si uno va a herir a sus enemigos con un arma tan filosa, la sostiene con su mano fuerte y ágil. Es la manera como todos los que luchan con la espada lo hacen. Pero el apóstol Juan no pierde detalles cuando registra lo que vio en visión allá en la isla de Patmos. El arma sostenida por nuestro victorioso Señor es vista más precisamente como que salía de la boca, puesto que es la espada de la verdad. Y nuestro Señor vence al enemigo con verdades bien establecidas, no por la superioridad de la fuerza. Puedo recordar concepciones de artistas, algunos de ellos famosos, probablemente inspirados en las descripciones de los evangelistas de la batalla del Armagedón, aquel definitivo gran encuentro entre Cristo y Satanás, y vidriamente retrataban o retratan tanques militares, cañones y armas largas, es que la tecnología de hoy habría sugerido rayos láser y cabezas nucleares bien ubicadas. Pero en ambos casos se considera que la naturaleza de la batalla es esencialmente fuerza contra fuerza y que el ganador es quien tiene las mejores armas y la estrategia más astuta. Hay una cantidad de grupos religiosos actuales que están esperando un tiempo de gran angustia en el futuro y sus adherentes se están preparando tanto como los norteamericanos a fines de los años 50 para la lluvia radioactiva. Algunos almacenan alimentos, agua, armas y oro y plata para hacer trueque y algunos están preparando lugares remotos para esconder las armas que acecharán la tierra. Aunque difícilmente podemos esperar una era de paz y tranquilidad en el futuro, tales escenarios del fin del tiempo nos apartan de la preparación real que debemos estar haciendo, la preparación de la mente para discernir la verdad del error. Porque Satanás nunca ha sido una amenaza militar para el gobierno del universo. Él es el que engaña al mundo entero, dice la Biblia, quien habla palabras contra el Altísimo. Cuán oportuno es que en las grandes profecías de Daniel 7 y 8, el encuentro final que por fin da lugar al reino eterno de Cristo y de sus santos ocurre en una corte y no en un campo de batalla. Una corte es donde se pasan los asuntos, donde se usan espadas de palabra, no de acero, para exponer el error. Aceptar por fe el método de Jesús en esta batalla contra el mal, o sea, su palabra para ser vencedores nos otorgará una mejor manera de vivir.